Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, a nuestro espacio para aprender y para empaparnos de todo esto que es el fitness como estilo de vida, para motivarlos y para llenarlos de conocimiento que les va a ayudar a tomar mejores decisiones. Y como yo siempre estoy leyendo sus comentarios, veo que muchos me han preguntado sobre If It Fits Your Macros, este método que hoy en día es súper popular. Si no lo conoces, es un método traducido, se llama, si cabe en tus macronutrientes. Esencialmente se basan en la primera ley de termodinámica que te dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces en criollo, una caloría es una caloría, no importa de dónde venga. Y siempre ahí, cuando hay un balance energético, pues no tienes que ser tan piqui con la comida que eliges. Entonces, muchos me han preguntado por mi opinión, porque saben que yo soy una gran promotora de comer saludable, saludable, principalmente natural y el término que muchos de quienes siguen al pie de la letra, este método odian, clean eating. A ver, yo no me voy por una tendencia por completo ni por la otra. Es que yo siento que ambas se integran y ambas tienen su momento. Y de eso quiero hablar. Ambas tienen lo suyo, ambas funcionan, siempre y cuando no lleves las cosas a un extremo. Porque los extremos y los fanatismos son malos. Y recuerden que no hay verdades absolutas. Entonces yo quiero más bien explicarles bien qué es este método, qué es el clean eating como tal, qué apoyo yo y cuál es mi opinión muy personal como experta, como fitness coach y como una persona que vive este estilo de vida. Entonces volviendo al tema de if it fits your macros. Quizás si tú sigues este método o tienes conocimiento de fitness, para ti no es algo complicado entenderlo. Pero recuerden que hay mucha gente que me sigue que no tiene ni idea de lo que estamos en este momento conversando. ¿Cuáles son los macronutrientes? Pues principalmente tres, proteínas, carbohidrato y grasa. Hay un pseudo macronutriente que no es un macronutriente pero está el alcohol. Entonces cada gramo de proteína tiene cuatro calorías. Cada gramo de carbohidrato tiene cuatro calorías. Cada gramo de grasa tiene nueve y cada gramo de alcohol tiene siete. ¿Ok? Cada persona necesita un requerimiento calórico diario distinto para mantener sus funciones vitales. Depende de muchos factores. Del género, los hombres queman más calorías que las mujeres. Del biotipo, si eres una persona con tendencia a rebajar metabolismo muy acelerado. Una persona promedio o una persona con tendencia hormonal a engordar. Una persona que siente que respira y engorda. Entonces estos tres individuos o biotipos, que les prometo que haré un video sobre eso, necesitan distintas cantidades de calorías y distribución de macronutrientes. Entonces esta filosofía de If it's your macros te dice, mira, siempre y cuando tú contabilices lo que comes, puedes ser muy flexible en tu alimentación. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Pues que te da la flexibilidad de incorporar cositas que te gustan en la dieta y de que te ayuda a alcanzar tus metas de una manera más eficiente. ¿Por qué? Porque estás contabilizando. Ahora, ¿qué es lo que no me gusta? Que no es un estilo de vida. Tú no puedes vivir toda tu vida sumando, restando, multiplicando. No es algo que puedes hacer a largo plazo. Quizá cuando lo inicias es emocionante porque estás contabilizando todo y te da nota y tal, pero llega un momento en el que va a interferir con tu día a día. Entonces, es algo que siempre ha existido, solo que hoy en día se le impuso como un método por los profesionales de la nutrición y del fitness. Un fitness coach, un nutricionista siempre te va a contar tus calorías macronutrientes para diseñarte un plan personalizado que te lleve a tus metas. Entonces, a mí me gusta contar mis macronutrientes cuando tengo una meta muy específica. Tengo unas fotos en un mes y necesito perder 2 kilos de grasa. Entonces, yo contabilizo mis macronutrientes y calorías y diseño un plan personalizado que me ayude a llegar a mi meta de forma más concreta y específica. Pero yo en mi día a día para mantenerme no cuento calorías. No las cuento. Y muchas veces he llegado a mis metas perdiendo grasa sin contar ni una sola caloría. Controlando la calidad del alimento, sincronizando mis nutrientes con mi horario y mi actividad física y controlando porciones. Entonces, ambos te van a dar buenos resultados si los haces de la manera correcta. Pero siento que el If It Fits Your Macros es para cosas puntuales y específicas. Quieres aumentar masa muscular, quieres perder grasa. Quieres llegar del punto A al punto B por un tiempo determinado. Pero como un estilo de vida, siento que tiene una fecha de vencimiento. Otra cosa que no me gusta es que hay gente que ha hecho de este método una comiquita. Entonces, quieren meter en toda su alimentación, empiezan a contar todo y meten Oreos, meten Pop Tarts, meten cereales, meten donuts, meten pizza. Entonces, eso no tiene mucho sentido porque, aunque quizás, si tienes suerte, te ves como quieres por dentro de tu cuerpo, puede estarte pasando una factura. Porque, miren, aun cuando una caloría es una caloría, no todas las calorías hacen y generan la misma reacción dentro de tu cuerpo. No es lo mismo comerte 100 calorías de azúcar a comerte 100 calorías de pollo. La respuesta química y hormonal es totalmente distinta. Cada cosa que tú comes en tu cuerpo genera una respuesta hormonal y química en tu organismo. Afecta tu nivel hormonal, tu estado de ánimo, tu concentración mental, neurotransmisores, todo. Entonces, decir que da lo mismo comer al día 2000 calorías de comida chatarra a comer 2000 calorías de comida saludable, no, no va a ser lo mismo. Por dentro no va a ser igual. Ahora, yo tampoco digo que se vuelvan neuróticos, ortoréxicos y que todo lo que comes en el día, el 100% tiene que ser orgánico, tiene que ser non-GMO, tiene que ser totalmente natural, no puede ser nada procesado. Ustedes saben que yo no soy así y que yo siempre les digo, la mayoría de lo que hace es lo que cuenta. Yo propongo un 85% natural y limpio. Eso es un balance. Tu cuerpo se sabe defender. Les coloco el ejemplo. Por ejemplo, yo endulzo con stevia natural y pura, porque es lo más natural y es lo más sano. Ahora, si yo voy a un Starbucks y no tengo stevia en la cartera, yo voy a agarrar dos sobrecitos de esplenda y se los voy a echar. Sí, se los voy a echar. Es químico, no es lo más saludable del mundo, pero no me voy a tomar el café rancio porque me da miedo tomarme un sobrecito de esplenda de mil en cien. Entonces, todo está en no obsesionarnos. Lo que yo les decía en el otro video. Si tú estás acostumbrado a que todo tiene que ser orgánico y de repente vas a un brunch y en el brunch la fruta no es orgánica, que no te la vas a comer. No tiene sentido. Uno tiene que saber que la vida no es blanca o es negra, que hay tonos en el medio y que la comida limpia también te puede hacer engordar. O sea, la mantequilla de maní es saludable. Una cucharada, dos cucharadas, un tarro de mantequilla de maní te va a hacer engordar. Muchos piensan que porque algo es natural no engorda o que porque algo es sano no engorda. Todo está en la moderación, sea cual sea el método que tú emplees. Y recuerden que este método es para personas con experiencia. Si tú dices, no Sasha, a mí me gusta y me da nota, válido. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos distintos. Y un método no es un patrón para todo el mundo. Hay gente que funciona muy bien con la estructura. Hay gente que no le va bien con la estructura y tiende a obsesionarse. Entonces, tú tienes que seguir lo que te denota. Pero tienes que hacerlo correctamente. Porque if it fits your macros, puede sabotearte muchas veces. Si subestimas las calorías, si no estás contando bien, si no estás llevando bien un tracking de lo que estás haciendo en el ejercicio. Entonces, puede ser un poquito complicado. Y los expertos nutricionistas, fitness coaches, están entrenados para eso. Para medirte, para pesarte, para evaluarte de forma integral. Saber cuántas calorías tienes que consumir, cuántos macronutrientes que tienen que consumir. Y de dónde sacarlo en los alimentos. Y organizarte un plan personalizado. Y es mucho más sencillo. Y cuando llevas tiempo ya en un plan personalizado, dirigido, tú aprendes a comer. Aprendes a cuáles son las porciones que me caen mejor. ¿Cuál es ese wiggle room en el que puedo meter las cositas que me encantan? Ese chocolate, el brownie, el helado. Y lo sabes hacer de una manera como más... Eso sí es flexibilidad. Que no tienes que estar atado a un calculador. Deja que los expertos hagan eso por ti. Y les pongo el ejemplo para quienes no tienen ni idea todavía de lo que estoy hablando. Porque yo hablo y hablo y hablo. Y tengo una comunidad ya entrenada que sabe de lo que estoy hablando. Pero hay gente que no. A ver. Carbohidrato. ¿Cuáles alimentos son carbohidratos? Arroz, avena, fruta. Son principalmente carbohidratos. Proteínas. Huevo, pechuga de pollo, whey protein. Estas son las proteínas. Y grasa, aguacate, nueces, aceite de oliva. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo te digo a ti... Ok, te pesé, te metí, tu biotipo es este, ta, ta, ta. Te vas a comer al día 2.000 calorías. Y tu distribución de macronutrientes va a ser 40% carbohidrato, 40% proteína, 20% grasa. ¿Qué hay que hacer? Pues a 2.000 calorías se le saca el 40% que te da 800. O sea que 800 calorías tienen que venir de carbohidrato. 800 calorías, que es 40%, van a venir de proteína. Y 400 calorías van a venir de la grasa. ¿Y qué se hace luego? Bueno, esas 800 calorías de carbohidrato se divide entre 4. Porque cada gramo de carbohidrato tiene 4 calorías. Entonces, 824, 200 gramos de carbohidrato al día, 200 gramos de proteína al día. Porque un gramo de proteína tiene 4 calorías. Y de grasa sería 400 entre 9. Porque cada gramo de grasa tiene 9 calorías. Y eso te da 44. Si no me equivoco, ya va, déjenme sacar la calculadora. Porque yo soy buena con las matemáticas. Pero no, no me quiero equivocar así tanto. 400 entre 9. Ajá, 44.4. No estaba tan mal. Entonces, una persona que no tiene mucho conocimiento dice, 200 gramos de proteína. O sea, que pesa un pollo y ya eso me da 200. No. Entonces, ahí es cuando vienen todos estos diccionarios de calorías y estas aplicaciones que te ayudan a calcular. Entonces, ¿qué haces? Buscas pollo. Y lo vas sumando. Entonces, el pollo, por ejemplo, 100 gramos de pollo tiene 30 gramos de proteína. ¿Ok? Una manzana tiene 20 gramos de carbohidrato. Y así tú vas sumando. Pero, ¿qué sucede? Que muchos alimentos tienen los tres macronutrientes o tienen dos. Por ejemplo, las almendras. Las almendras tienen los tres macronutrientes. Tienen proteína, tiene carbohidrato y tiene grasa. Y cada uno de esos se tienen que ir contabilizando. Los granos, como las lentejas y los frijoles, tienen carbohidrato y tienen proteína. Entonces, es mayormente un carbohidrato porque es el macronutriente que es más abunda en él. Pero también tiene aminoácidos, tiene proteína y se deben contabilizar. El aguacate es principalmente grasa, pero tiene proteína. Entonces, tienes que estar pendiente de eso y de ir sumando bien. Entonces, por eso que les digo que no hay mucha flexibilidad. Y cuando sales a comer es muy difícil saber cuánto te estás comiendo. Entonces, tienden a obsesionarse. Mucha gente se obsesiona. Luego se cansan, tiran la toalla y después no saben comer porque no tienen la calculadora y tienen el efecto rebote. Entonces, lo que yo propongo es vivir un estilo de vida más equilibrado. En el que sí, está bien que conozcas y tengas noción sobre calorías, sobre macronutrientes, porque vas a tomar mejores decisiones y estás más consciente de todo. Pero lo mejor es conocer tu cuerpo, cómo es tu ritmo en el día, a qué alimentos respondes mejor, aprender a sincronizar tus nutrientes, elegir bien los alimentos, comer 85% natural y controlar tus porciones. Todo está en la moderación. Y cuando te provoque algo sabroso, te lo comes. Y ya, porque sabes que la mayoría de las veces estás haciendo las cosas bien y estás activo y estás haciendo ejercicio. Entonces, yo no vine aquí. Este video no es para atacar el If It Fits Your Macros. Él tiene su función. Hay que contar macronutrientes y calorías cuando tienes una meta muy específica. Pero no lo necesitas hacer de por vida. Tú puedes aprender a comer, aprender a conocer tu cuerpo y comer de una manera más libre, sin tener que sumar y restar tanto. Y el Clean Eating, el comer limpio, también tiene su cabida porque promueve la salud. Pero cuando lo llevan a un extremo, entonces promueve la obsesión. Hay que comer sano porque es la gasolina que tu cuerpo necesita. No solamente por una cuestión estética, sino también por salud, por energía, por vitalidad y por sentirnos bien. Porque cada célula que tú tienes se forma y regenera con la comida y pierdes billones de células al día. Entonces, ¿de qué quieres estar hecho? No puedes pretender ser un edificio que dure 100 años con materia prima de mala calidad. Entonces, no digo tampoco que nunca te vas a comer algo procesado o pecaminoso. Pero lo que debe abundar es la alimentación saludable. Porque no solo importan los macronutrientes, sino los micronutrientes también. Es decir, vitaminas, minerales, antioxidantes. Que son los que te van a promover la salud dentro de ti. Pero vuelvo y repito, nadie tiene la verdad absoluta. Y si este método te da nota a ti y lo estás haciendo bien, de forma armoniosa y te estás enfocando en, ok, estoy contando mis macros, pero me estoy enfocando también en mis micronutrientes, en tener alimentos de buena calidad. Estoy enfocándome en hacer algo un poco más balanceado. Y te está dando resultados bien. Bien, yo no te voy a decir que no funciona, porque evidentemente sí funciona. Miles de millones de personas lo siguen y le da buenos resultados. Pero también la alimentación saludable y limpia y verde también da muy buenos resultados. Todo está en el enfoque que tú le des y en la nota que a ti te des. Si te da resultados y te hace feliz, bien. Espero que este video les haya gustado y no les haya generado más dudas. Porque a veces mi cerebro va como en una revolución. Yo literalmente pienso más rápido de lo que hablo. Entonces, es como una carrera. Es difícil. Es difícil para mí. Es más fácil para mí cuando alguien me está entrevistando y me va haciendo las preguntas puntuales y yo voy desarrollando mis ideas. Pero cuando soy yo sentada, yo no tengo guión. Yo sencillamente me siento aquí y digo, ¿qué voy a hablar? ¡Pum! Empiezo a hablar. Entonces, bueno, perdónenme si hago traspiés en mis ideas o fui demasiado rápido o no me entendieron. Si les quedaron dudas, déjenmelas abajo. Y yo quizá puedo hacer una parte 2 hablando sobre las dudas que les quedaron o puedo hacerlo en Snapchat o en vivo por Facebook. Cuando les quedan dudas, a veces me gusta más bien atacarlo de una vez para que no les quede ahí rodando en la cabeza. Entonces, bueno, ustedes díganme. Recuerden que este es un espacio abierto y aquí cabemos todos. Aquí cabemos personas paleo y fritz your macro. Personas que comemos limpio, veganos, todo el mundo. Y yo poco a poco voy a ir hablando sobre cada uno de estos métodos y de estos estilos de vida y de estas filosofías. Porque el fitness es para todos y se adapta a cada quien. Gracias por ver mi video, por apoyarme. Les pido disculpas por no haber hecho el concurso hoy. Tenía pensado hacerlo, pero esas proteínas que tenía reservadas para el concurso, decidí donarlas a Comparte por una Vida. Están necesitados de leche para los bebecitos, leches especializadas, para prematuros. Necesitan whey protein porque la whey protein, aunque ustedes no lo crean, no fue creada para las personas fitness. Fue creada para los quemados, para pacientes quemados porque regenera tejido muy rápido y mejora sistema inmunológico. Entonces estaban necesitando whey protein y bueno, sentí la necesidad de darles las mías y bueno, en unos días me entregan el nuevo cargamento y viene cuatro veces más grande que la anterior, así que esta vez no se va a agotar y allí sí voy a hacer el concurso. Gracias de nuevo por el apoyo, los quiero muchísimo, les mando un beso y nos vemos en el próximo capítulo. ¡No! Dios mío, yo ando pegada. Yo me he creado Celia Cruz. ¡Azúcar! ¡Live! La comedia no es lo tuyo, Sasha. Ubícate. Andy me acaba de interrumpir el primer video porque me acaba de decir que llegaron las cajas oficiales. ¿Las tengo que voltear? Me están dando sueñas. Están bonitas, ¿verdad? No sé dónde quedé, que es lo peor. Ok, tus zapatos hacen mucho ruido, Andy. ¡Mucho ruido!